Y para cerrar el programa seguimos con la música española, nada menos que Alaska y Dinarama, uno de los que más discos han vendido en este último año. Su álbum Deseo Carnal es uno de los más significativos del pop español de la temporada. Y por eso vienen a cerrar el Tocata de hoy con todos los honores, sus grandes éxitos y declaraciones, declaraciones sorprendentes de Alaska. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Ni tú ni nadie y un hombre de verdad. Las tres grandes canciones de Alaska y Dinarama. ¡Gracias! 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 a llamar a Alaska con un grupo que era Los Pegamoides. Ahora Alaska y Dinarama. ¿Qué diferencias hay, si es que hay alguna entre entonces y ahora? Yo creo que no hay más que una diferencia de años, de que han pasado una serie de años porque somos básicamente la misma gente a la que está en Alaska y Los Pegamoides, la que está en Dinarama, y yo creo que es sencillamente un cambio de nombre. Tu disco está siendo de los más vendidos. ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, yo creo que se debe a varias cosas, a que de repente a la gente le ha dado por comprar este disco, no sé, porque les ha gustado, creo que lo que les gusta es El Señor de la Tapa y no lo quieren decir. Y porque, no sé, porque hay mucha gente que ahora tiene 14 años, como decías tú, y que hace 5 años tenía 9 años y, claro, no se compraba nuestros discos. No sé, creo que habrá de todo. Tú como fan, así como pregunta aparte, ¿tienes al Señor de la Tapa en la habitación o no? ¿El de verdad? Sí. ¿El de verdad? Ojalá. De verdad. Bueno, yo quería preguntarte algo, y es que en Tocata no lo creemos todo. Nos han dicho las buenas o las malas lenguas que quieres cantar con alguien especial. Que quieres cantar con Rafael. Yo lo que lo estoy diciendo en serio. ¿Es verdad esto? Claro que lo estás diciendo en serio y no le veo la risa por ningún lado. Me parece un señor maravilloso, ha sido mi ídolo desde que tengo 5 años y espero que algún día acceda a cantar conmigo, porque entonces ya podré retirarme muy contenta. Y convencerle para que venga aquí también, ¿no? Eso ya, si él quiere. Yo no le quiero obligar a nada, lo que él quiere. Alaska y Diraraba, un hombre de verdad es el tema que queda, ¿no? Exactamente, un hombre de verdad. Un hombre de verdad. Gracias. 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 Gracias.